Bueno, realmente llevamos a cabo un trabajo conjunto con la Secretaría de Salud, la Provincia de Buenos Aires, con el Ministerio y la Región Quinta y los equipos epidemiológicos. Hemos aprendido y entendemos la necesidad de analizar los datos para poder seguir adelante con la apertura de fases, entender lo que está sucediendo, no por sensaciones, sino con realidades. Y bueno, obviamente esto es muy empírico, está muy bien detallado con los informes que está realizando la provincia y los equipos de Pilar. Bueno, apuntaste a las edades, ¿no? Hoy en día están reclamando, de hecho hoy va a haber una marcha, que quieren que vuelvan los chicos adolescentes a las clases presenciales. Bueno, y ahí reflejaste algunos números, ¿no? Sí, lo que hemos dado a conocer en redes sociales es un poco para informar a la comunidad lo que está sucediendo en relación al COVID. Hay un segmento muy específico que es una edad que obviamente está en etapa escolar, los adolescentes de 15, 19 años, donde tenemos mayor incidencia de cada 100.000 habitantes, el mayor índice de contagiados, ¿no? Que es uno de los valores que está tomando la Provincia de Buenos Aires, que está tomando, en este caso, Región Quinta, para llevar adelante las aperturas. Entonces, vemos específicamente que los adolescentes de 15, 19 años, hay un mayor nivel de contagio comparado con la media de la Provincia de Buenos Aires, tomando en cuenta todas las edades, ¿no? ¿Esto lo asocian a que los chicos por ahí quieren salir, se quieren reunir? ¿Por qué lado lo vienen relacionando? Mirá, el dato específico hoy en Pilar, tenemos 833 cada 100.000 habitantes en la edad de 15 a 19 años. En la media, por lo general, estamos en 288. Estamos en 288. Imaginate cómo se incrementaría si hay una apertura masiva de actividad y si hay una apertura en la cuestión escolar. Es muy difícil detectar... Los chicos son los que más asintomáticos llevan el coronavirus y que mayor carga viral tienen. Así que eso representaría un riesgo muy grande para la comunidad si no se toman en cuenta estos valores. La Provincia de Buenos Aires, obviamente, que para empezar a reestructurar el ingreso y la vuelta a clase está evaluando estos números, ¿no? Se entiende por ahí el reclamo de los padres que quieren que terminen las clases de la mejor manera, ¿no? Seguramente en ese lado lo entienden, pero bueno, reflejan estos números y lo cual seguramente se está parando de educación a nivel provincial y nacional para que no se desarrolle la apertura, ¿no? Sí, por supuesto que todos deseamos la vuelta a la normalidad. No es una situación fácil la que se está viviendo. Entendemos la angustia y la necesidad de volver a la rutina, volver a la etapa escolar, que los chicos puedan terminar y que puedan cursar sus estudios de la mejor forma, ¿no? Pero obviamente se valora y se observa el número real epidemiológico, la cantidad de chicos, de jóvenes, que han sido afectados. Lamentablemente tenemos fallecidos también. En la etapa juvenil, en la etapa escolar. Así que el COVID no es que solamente afecta a personas mayores de 65 años, sino que afecta a toda la comunidad. Y queda demostrado que los jóvenes, más en la etapa escolar, tienen mayor incidencia de contagio. Así que obviamente se toman todas las precauciones y esperamos que los valores que tomamos como referencia, estos 833, empiecen a bajar para poder empezar a planear un regreso a la escuela, ¿no? Por supuesto. El ministro cuando estuvo en Pilar, justo hizo hincapié en el que los primeros que van a volver son los de sexto año. Bueno, esperemos que sea así, pero por lo que venís reflejando, va a ser dentro de un tiempo largo hasta que empiece a bajar la curva, ¿no? Sí, por suerte y gracias al esfuerzo de todos, hay que recalcar, había anexado a las redes de comunicación dos placas, ¿no? Una esta, que son los valores altos, y la segunda es que por primera vez tenemos una tendencia a bajar. Si comparamos los positivos de esta semana con los positivos de la semana pasada, tuvimos por primera vez, después de 39 semanas, una baja en la cantidad de casos. Así que ese es un dato importante, un dato para valorar y para cuidar. Pilar está haciendo un esfuerzo gigantesco, el intendente ha puesto dispositivos de testeo, los objetivos de detectar, y a disposición todo el equipo sanitario para poder tener índices de calidad muy bajos y una tasa de testeo muy alta. Y creo que son acciones muy importantes para que estos resultados que estamos teniendo sean posibles, ¿no? Hablaste de la tasa de testeo, pero seguramente ahora va a crecer encima con esta nueva modalidad que se viene de este test rápido, ¿no? De 15 minutos. Sí, estamos en una capacidad operativa, teniendo en cuenta los tres centros de testeo, estamos en una capacidad operativa de unos 400 testeos diarios, es altísimo comparado con otros municipios y con el proporcional de la provincia de Buenos Aires, algo que hay que resaltar, ¿no? La posibilidad es que cada vecino de Pilar pueda ir al centro de testeo del Tratado de Pilar en el centro de testeo Teófilo Tolosa, en presidente del kilómetro 46, que lo hace desde su auto, que pueden hacerlo en el momento, de forma espontánea, el resultado con este nuevo test, la verdad que son herramientas muy buenas y muy positivas. Estamos en 400 diarios y obviamente ahora lo que se busca es ampliar el testeo, porque eso hemos tenido buenos resultados y, bueno, el intendente tiene la decisión de detectar temprano para poder aplicar el protocolo, el aislamiento y así bajar la incidencia del COVID en la comunidad, ¿no? Más... Más...